Música Arrancando la mañana con los chicos Eli, como estamos el ánimo? Estamos bien, vamos arriba Acá está Santino Pescando y maniobrando A dos manos Arrancando la jornada Un lugar soñado, divino Día difícil la verdad Muy nublado Pero le vamos a buscar la vuelta Vamos arriba gente, a ver si se nos da hoy Vamos Primer parada gente técnica Allá los chicos salieron a badear Vamos a badear toda esta costa acá Miren que hermoso lugar Vamos a buscar la vuelta A ver si andan por acá Seguiremos probando Vamos arriba gente Andamos recorriendo Hermoso lugar gente Vamos a badear un poquito Y le vamos a buscar la vuelta Vamos arriba Salió picadita Arriba Venimos A ver si es como Acá venimos Buscándole la vuelta Como arriba Son todo un chacho que puedo creer Másos Másos A ver la vuelta Estamos probando el Race 2.0 Un lugar hermoso acá ¿Qué? Dale boludo, recogés No ¿No qué? Se fue boludo Sacá más mojada boludo La puta Tenés la cabeza todavía A ver, a ver Sacá más mojada boludo Desapareció la boya vos Claro Sacá más mojada allá La voz La voz La voz La voz Mató 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 worshí Pasan Pasan ¡Suscríbete! 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 ¡Qué hermosa taranga, gente! Ya estamos pasando un momento inolvidable. Miren los colores de esta tararilla, gente. Miren lo que es esto. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa bicha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, amigos. Vinimos a buscar la tornasol. Y acá está, gente. La encontramos. La encontramos. Tiene una potencia. Ya quiere irse. Acá está. La vamos a devolver. Como debe. Como debe. Como tiene que ser. No sé si me da para aguantarla. A ver si le pongo a devolver acá. Ya quiere irse. Ya quiere irse. Ay, ay, ay. Váyase. 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 ¡Vamos arriba! La seguimos buscando. ¡Vamos, volvá, Ulises! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Acá está Eli haciendo un poquito de bike. Mirá allá. Allá, allá. Allá movió. Allá movió. Miren lo que es este lugar, gente. En ese pastito. Ya te quedó. Soñado. 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 Tres metros. Una locura. Los alzitos. Que divino. Vamos arriba. Sí, sí, sí. Acaba de pinchar. Sí, sí, sí. Toma. Toma. Jajajaja. Ahora quedemos el chatter, boludo. Ah, vamos a poner chatter. Bien abajo. A ver Eli. Claro, sí, sí, sí. Me había dejado la goma así, mirá. No llegó a pincharse bien. Tan dura, tan dura de boca. Tan dura de boca, pero sí, fue esta rarira. Despacito y con buena alerta. Relijito. Jajaja. Que lugar. Vamos arriba. ¡Gracias!